Música Sé que te tiene atrapada el recuerdo de ese hombre Es imposible que me ames queriéndolo a él Siento que te has esforzado por darme cariño Y a veces hasta has deseado que yo fuera a él Sé que me encuentras con él un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él yo ya no he sentido Sentí lo mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba en tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándolo a él Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Música Sé que me encuentras con él un gran parecido Cuando estamos en la cama haciendo el amor Eso que sientes por él yo ya no he sentido Sentí lo mismo hace tiempo por un viejo amor Siempre perturba en tu mente el recuerdo de ese hombre Y has confundido mi nombre llamándolo a él Voy a hacerlo diferente para que lo olvides Si es necesario hasta cambio mi forma de ser Música Música Música